Melilla acaba de celebrar el 239 aniversario del levantamiento del sitio, una efeméride que nos recuerda la españolidad de esta tierra. Don Juan José Inbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Parece mentira que aquí en Melilla tengamos tan clara nuestra españolidad y sin embargo en otros lugares de España se ponga en duda, ¿no? Bueno, cada vez menos, pero efectivamente en algunos lugares todavía se pone un poco en duda, pero afortunadamente en estos últimos años yo creo que la gente se ha ido dando cuenta de que esto es España por los cuatro costados y muchas veces lo decimos aquí en Melilla, presumimos, no incorporamos al Reino de España, al Corona de Castilla antes que Navarra, por ejemplo. Pero este aniversario que usted bien ha dicho antes, hay que conmemorar todos los años porque así que hicieron aquellos habitantes en aquel momento cuando consiguieron que Melilla se salvara para España. ¿Y cómo viven los melillenses la convivencia entre culturas y religiones? Bien, yo creo que ahí hemos aprendido todo mucho, en la vida diaria, por muchas consignas que ustedes, si la vida diaria el mismo ciudadano de a pie no sabe vivirla y aquí tenemos yo creo que una sapiencia particular y hemos entendido que el futuro pasa por la convivencia en paz y en respeto y se practica, se practica. ¿Pero no diría usted que en ocasiones se producen tensiones entre estos diferentes colectivos? No, yo diría que hay algunos dentro de un determinado colectivo que pudiera dar algún problema en algún momento determinado, pero en fin, esto no es lo habitual. Aquí podemos tener problemas de otro tipo, pero en fin, que se controla bastante bien. Pero lo normal y lo habitual es que como vemos todos los días, la convivencia sea de respeto y normal. ¿Y esa escalada de la amenaza yihadista que estamos viviendo en Europa, teme usted que pudiera poner en peligro justamente ese equilibrio? Pues más que el equilibrio, lo que sí temo es que pudiera haber algún problema aquí, carácter lamentable, como puede ocurrir en cualquier punto de España. Porque aquí no tenemos un plus sobre Madrid, por ejemplo, o sobre Barcelona o cualquier ciudad europea. Pero lo que hay que estar es muy atento, muy atento es para que esto no se pueda producir. Hay algunas células que ya se han descubierto, se están encima de ellas, detrás de ellas y se han desarticulado. Hay que estar. Y es fundamental, los mensajes que demos todos los ciudadanos, son fundamentales los mensajes que demos del colectivo cristiano, vamos a llamarlo así. Pero también son muy fundamentales los mensajes que se trasladan del colectivo musulmán diciendo que es un disparate, porque no es sinónimo de terrorista yihadista musulmán, ni mucho menos. El yihadismo terrorista, el terrorismo yihadista, son cuatro locos que están retorciendo el Islam para darle una cuota a la sangre. Porque yo lo que le gusta es reventar vidas y demás. Pero aquí, afortunadamente, la inmensísima mayoría estamos por de la historia. Señor Ibroda, debe ser difícil para usted, como presidente de la ciudad, que en la península cada vez que hablamos de Melilla sea para referirnos a los conflictos de la inmigración. Sí, estamos un poco hartos. Y ¿sabe qué pasa? Que aquí la vida cotidiana está lejos de esa noticia. Una cosa es la valla, una cosa es el problema de inmigración, que no es de Melilla, que es de Europa, es de España, es de Europa. Y otra cosa es la vía diaria de los ciudadanos meridenses, que también, esto, pues, muchas veces estamos, además, acostumbrados. Y, bueno, no es algo que gravite en cómo se vive aquí día a día por el ciudadano desde a pie. Pero sí estamos hartos de que Melilla se le reconozca, nada más, o se le conozca a mí usted por el problema de la valla, o por el problema, en algunos casos, puntuales del yihadismo. Aquí, esto es mucho más, es muchísimo más, y uno muchas veces, pues, se desespera y dice, bueno, ¿esto qué es? Lo que pasa es que usted sabe bien, perfectamente, que no es noticia, ¿no?, que un perro muerde al hombre, si es noticia que un hombre muerde al perro, y por eso estamos siempre como estamos. Pero, ¿qué interés tienen algunos partidos políticos, generalmente de izquierdas, de presentar a la Guardia Civil como represores de los inmigrantes, cuando, además de proteger nuestra frontera, en realidad ejercen un papel de ayuda humanitaria indiscutible, ¿no?, con la gente que trata de pasar a España. Sí, no solamente eso, sino que además los denuncian los juzgados, o sea, no solamente que hagan manifestaciones públicas, sino que van los juzgados y denuncian a los Guardia Civil. Eso me parece un despropósito total. Sobre todo hay un partido, que es el Partido Socialista, del cual, mire usted, el discurso y la forma de realización y de trabajar esta gente durante tantos años que está en el gobierno, no tiene nada que ver con el discurso que hay ahora que es en la oposición. Aquí, pues, el fenómeno de la valla es, desde hace muchos años, en el año 2005, se tomaron las medidas más rotundas con el tema de la valla, en cuanto a la sigla tridimensional, hubo rechazo en la frontera, etc. No pasaba nada, porque el Partido Popular es un partido que es serio, es coherente y sabía desde el principio lo que había que decir. Pero esto es en la oposición ahora mismo y está cuestionando lo que hace la Guardia Civil, lo que hace el gobierno. No es de recibo, no es leal, no es leal ni mucho menos, y yo creo que el Partido Socialista tenía que recapacitar y como partido de alternativa de gobierno, por lo menos teóricamente que es, y tendría que dar otro tipo de mensaje. Y teniendo en cuenta que se trata de la frontera sur de Europa, ¿no cree usted que justamente la Unión Europea debería mostrar una mayor sensibilidad hacia lo que ocurre aquí? Sí, 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 estoy de acuerdo con usted. Ha habido aquí la comisaria anterior que hubo, bueno, fue una declaración nefasta, sea que hacía sobre Melilla y la Valle y sobre Ceuta, ¿no? Evidentemente, esto es un compromiso de Europa. Me dice usted, yo creo que, muchas veces pongo el siguiente ejemplo, una cosa es ver desde un telediario, ver a 50 personas que lo están pasando muy mal, encaramadas en una valla, que a uno le da sentimiento de solidaridad, claro que sí, uno es sensible ante ese drama humano, y entonces dice, bueno, que pasen estos 50. Pero ese no es el problema, el problema son los cientos de miles que vendían detrás y a quien vería. Eso sería entonces un disparate colosal. Hay que ordenar la inmigración. No se le dice que no, solamente hay que ordenarla regular e ilegalmente. Así que, bueno, pues esa imagen, como usted decía antes, que se proyecta de la valla, es muy dramática cuando se ven pasar estos señores así, pero es que si no se controlara sería un disparate. Y la Unión Europea tiene que defender esta frontera que es suya. Y se tiene, sobre todo, que comprometer más, ya no solamente medios materiales, comprometer más en el discurso, en el discurso, porque esto es una inmigración ilegal e irregular. Y su discurso tiene que ser en base a una inmigración legal. Y la ilegal hay que combatirla. Están las mafias, una serie de condicionamientos que tiene que ponerse las pilas de la Unión Europea y estar con España aquí. Bueno, presidente, estamos a pocas semanas de unas elecciones. Cuéntame, ¿qué perspectivas cree que se presentan? Bueno, nosotros, desde el punto de vista de mi partido, el Partido Popular, yo creo que no lo tenemos mal, yo creo que lo tenemos bien, y yo entiendo que tenemos bastantes posibilidades de revalidar otra vez, bueno, pues la mayoría suficiente para gobernar. Somos previsibles. Llevamos 15 años gobernando aquí en la ciudad, por lo tanto, aquí no, vamos aquí a sorprender a nadie, ya nos conocen, a mí me conocen perfectamente, por todos lados me conocen. Entonces, mire, bueno, pues somos previsibles y somos coherentes, también que es importante. Y creo que la estabilidad es importantísima, siempre, en cualquier sociedad, pero más en la milienses. Para pensar en el futuro, la estabilidad política y social para aquí es primordial, es esencial. Entonces, mire usted, pues esto es lo que hay, el Partido Popular, con coherencia y con muchos años detrás, y previsibles total, y por el frente es una sopa de letras, ¿no? Tienen que mezclarse todos unos con otros y tal, y eso sería una alimatía. Que aquí hubiese un gobierno de cinco partidos, por ejemplo, pues eso sería ya una locura, ¿no? Entonces, yo entiendo que el ciudadano, pues posiblemente, yo creo que revalidará la confianza en nosotros, con nuestros defectos, con nuestros defectos que tenemos y muchos, y también con nuestras virtudes que también tenemos y muchas. Entonces, bueno, nos miden, nos pesan, y yo entiendo que el Partido Popular otra vez tenga condiciones de ganar la elección. Bueno, la dirección nacional del Partido Popular lo han tenido, claro, le han ratificado a usted como candidato, cosa que a los de la oposición de aquí no parece que les ha gustado mucho, porque estaban tratando de airear mucho el calendario judicial, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen un problema. La oposición que hay aquí está en la oposición por méritos propios, esto lleva 15 años la oposición por méritos propios, y siguen con los mismos defectos que empezaron, siguen con los mismos defectos, destruir, 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 y ahora también destruir y judicializar, destruir y judicializar cualquier cosa al juzgado, cualquier cosa al juzgado, cualquier cosa al juzgado, a ver si nos pillan en alguna, porque votando, votando, no van a llegar. Entonces dicen, bueno, a ver si lo pillan a alguno a un juez, le pegan un palo a este o a alguno y lo quitan, lo quitan de la carrera política, vamos, de aquí, de las elecciones, y entonces ya tienen más posibilidades. No tienen ninguna posibilidad, por lo visto, votando, no tienen ninguna. Entonces, pues, están judicializando la vida política de una forma lamentable. Yo agradezco, por supuesto, a Mariano Rajoy, así se lo dice llegar, y a la Dirección Nacional, que hayan confiado otra vez en mí, como candidato, y creo que lo demás, lo demás, es como si usted coge un cubo de agua y lo agita, lo agita mucho, pero quita usted de agitar y verá cómo se queda el agua más. Pues han estado agitando, suerte que usted ha declarado por petición propia ante el Supremo por el caso de abogados. ¿Es simplemente una incongruencia burocrática que ha tratado de airear en exceso a la oposición? Es un problema administrativo puro y duro. Están elevando a la categoría de lo penal lo que son discusiones administrativas de contención administrativa. Bueno, pues, mire usted, no se ha llevado ni de nada, los trabajos se han hecho, el trabajo ha sido justo el precio, no hay más nada. ¿Que puede haber algún fallo administrativo en el momento? Pues puede haber algún fallo administrativo en el momento, yo no digo que no. Digo, pero será un fallo administrativo, nunca será un delito, nunca será un delito. Y claro, pues eso es lo que cualquiera, ¿no? Y el Supremo está harto de verlo en multitud de sentencias. Bueno, pues han querido elevar esa categoría, ya he dicho, de lo penal y demás. Yo entiendo y confío, siempre lo he dicho, respeto y confío en la justicia, y espero que esto, bueno, pues se pase pronto. ¿Y con la operación ópera qué va a pasar? ¿Qué hay de verdad en todo eso de adjudicación de contratos menores de la ciudad y cosas así? Yo no estoy leyendo esto porque me han dicho que son veintitantos, no sé si son veinte o veintitantos tomos, miles de folios, como usted comprenderá, yo no tengo tiempo, ¿me entiendes? Entonces yo no me lo voy a leer, al manejero, no me lo voy a leer, que lo lea los que tienen que leerlo. Pero yo creo que ahí también se ha elevado a la categoría quizás de lo penal, lo que son problemas administrativos, si es que lo hay. Eso es lo que yo pienso, hombre, yo todavía, por lo que se ha declarado, lo que se ha abierto el secreto sumario, según dicen los abogados y los afectados, parece ser que no, no era tan tremendo, según me dicen. Y yo entiendo que hay muchas, que yo creo que en el fondo son discrepancias desde el punto de vista administrativo, pero no veo yo delito ahí de decir, mire usted, llevan tres años con esta historia, me parece, yo no he visto a nadie, ni preso, ni además, pues mire usted, en libertad, como condicionada, no sé cuántas cosas, la verdad es que yo aspiro y creo, y confío siempre en la justicia, pero yo aspiro que esto sea, bueno, pues una mala noche, un mal sueño de verdad. Pero ¿tiene usted que la campaña electoral acabe convirtiéndose en venga, vamos a echar basura al ventilador, en vez de hablar de los problemas que realmente les preocupan a los melillenses? Pues eso es lo que se ha intentado, pero en los ciudadanos melillenses ya están acostumbrados, Bueno, mire, esto de la operación hoy, pero la operación tosca, la otra operación, por Dios, si llevamos así toda la legislatura, toda la legislatura, mire usted, aquí seguimos, aquí me está usted entrevistando a mí, estoy tan tranquilo, hoy, a dos meses de las elecciones, y estamos hablando de esto, pero mire, el ciudadano yo creo que sabe y sabe y dice muy bien lo que es el grano de la paja, y yo creo que ha entendido perfectamente el discurso. El ciudadano va a ir, va a ir, seguro que va a ir, por la estabilidad, los valores que le interesan, una estabilidad política, estabilidad social para la ciudad, que haya mejoría de vida para todos los, y mejores sus condiciones de vida para todos los ciudadanos, y que mire ya vaya mejor, mire usted, que intentemos crear empleo, que la deformación vaya mejor, que todo se intente mejorar, lo que le afecte a ciudadanos, que es la vida de la ciudad. Lo demás, mire usted, está por ver, eso está por ver, eso de las operaciones, eso está mucho por ver, lo que pasa es que hay que leerse 6.000, 8.000, no sé cuánto, 1.000 de folios, eso está mucho por ver. Lo que está visto es quién trabaja por la ciudad, quién realmente se preocupa en los problemas de los ciudadanos, quién intenta mejorar la ciudad, cómo cambia la ciudad mejor, eso es lo que le está interesando a los ciudadanos, que la dieta, la beca de los 400 euros que demos para la adecuación secundaria, infantil, que se mantenga, que la beca de matrícula universitaria se mantenga, que haya más titulación universitaria, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, otros partidos parecen muy obsesionados, el PP, el EDI, gracias por ejemplo, parece muy interesado en que el tema del que se hable sea este, ¿no? No tiene otra cosa, no tiene otra cosa, ahí no hay nada, no tiene otra cosa, y ellos están desesperados, ya les he dicho que es una sopa de letras, es una coalición de oposición, y ellos entienden qué y saben perfectamente qué, o entran intentando, pues cortando la cabeza de una manera artera de este tipo, o no van a ganar elecciones, entonces pues están desesperados, entonces aprietan más, más, elevan mucho más listón, pues de la descalificación, de la injuria, la calumnia, la judicialización, los otros, lo venden como ellos quieren. Bueno, pues eso es lo que da eso. El segundo partido en representación, Coalición por Melilla, ya tuvo ocasión de gobernar en 99-2000 con Mustafa Abert-Chan. ¿Qué valoración hace usted de aquella época? Bueno, mire usted, si nosotros tenemos fallos administrativos, como nos dicen algunos, imagínese los fallos administrativos que hubo en aquella época. Yo estoy denunciado porque intentamos arreglar un problema de unas contrataciones irregulares, totalmente irregulares, que había dicho este señor, 120-130 personas, un 10% de la plantilla. Un 10% de la plantilla, pues hubiese supuesto casi 4 millones de euros anuales, 45-50 millones que en nuestros años hubiésemos pagado de más. Imagínese que yo estoy, pues me denuncian porque fuimos a apagar ese incendio. Y incendios de eso, imagínese los que habría en la época de la señora Lucha. Yo creo que tuvo una oportunidad y no lo aprovechó. Tuvo una oportunidad y no lo aprovechó. Y entonces, bueno, pues ellos siguen ahí como partido de la oposición. Creo que también se equivocaron en el sentido de que tienen que dar a su partido, que lo hubiesen hecho mucho más abierto a toda la sociedad. O sea, no, ellos se han conformado con ser un partido de corte étnico y se han quedado ahí. Y entonces, bueno, pues tienen lo que tienen. Entonces, ellos han confiado siempre en el crecimiento vegetativo de la población, que a ver si así llegará un día. Pero no, eso es un fallo, pues porque votos del Partido Popular yo tengo, de cristianos, de hindúes, de judíos, de musulmanes, y esto es así. Porque esta es la sociedad plural que le interesa a Melilla de futuro. A Melilla lo que no le interesa es que los musulmanes están aquí, los cristianos están aquí y los judíos aquí en medio. Eso sería un disparate. Pero sin embargo, la coalición por a Melilla parece que confía en ese crecimiento vegetativo. Pues sí, sí. Un incremento de la población musulmana en cuanto a sus expectativas de voto. Sí, ya está. Por eso digo que se han equivocado. Y por eso siempre están en la oposición. Porque están en la oposición desde hace muchos años y seguir están estando en la oposición. Porque ese discurso no cala. Colarán en una parte, yo no digo que no, en un porcentaje. Pero al 100% no cala. Y por lo tanto, aquí es más abierto. ¿Y por qué no me va a votar a mí un musulmán? ¿Y por qué yo no voy a votar a un musulmán? Pero si partimos del hecho de que un musulmán es tan ciudadano melillense como un cristiano, como un judío, como un hinduista, supongo que buscarán opciones políticas. Evidentemente. Yo tengo en mi partido un 30% de mis afiliados, de los afiliados del Partido Popular de Melilla, son de la religión musulmana. Un 30% que es mucho. Un 30% y un 30% y en mi lista van, como en todos los sitios. Por eso ese discurso, es un discurso que se le ha quedado atrás. Y por eso no salen de ahí. Evidentemente siempre va a ser el primer partido de la oposición. Pero siempre va a ser el primer partido de la oposición. Don Juan José, después de haber estado gobernando 15 años, ¿no tiene sensación de que ya lo ha hecho todo lo que podía hacer por Melilla? ¿Qué más puedo ofrecer en una nueva legislatura? Bueno, ilusión siempre tengo. Y yo tengo ganas de seguir y tengo ganas de trabajar. Mire, hay dos o tres frentes abiertos que son importantes. Sobre todo para la Melilla, el futuro ya, la Melilla para crear una economía pues cuasi sostenible. No voy a decir sostenible 100%, pero cuasi sostenible. Porque a mí el reto de la ampliación del puerto es importantísimo. El reto de la ampliación, eso es definitivo. Porque bueno, ahí nos va a dar economía de futuro y nos va a dar, bueno, pues tranquilidad y por lo tanto estabilidad social. Eso es muy importante. Aquí los dos primeros problemas que hay son la educación, formación y el paro. Y nosotros, hombre, no estamos como en Andalucía, que Andalucía tiene el 35-36% de paro. Es la región que tiene más pobreza. Nosotros tenemos, perdón, la ciudad autónoma de Melilla tiene siete comunidades autónomas detrás con índices de pobreza más elevados. Pero no estamos como ellos, aquí estaremos hablando un 29% aproximadamente, pero con unas condiciones que ya quisiéramos tener las condiciones de Andalucía. Pero le digo, la ampliación del puerto son retos que tengo ahí por delante, están ahí y eso hay que terminarlo, culminarlo. Y bueno, también todo el tema de formación universitaria que estamos apoyando mucho, el tema de la frontera también y el tema de comunicaciones. Yo creo que hay temas que estamos ahora mismo con ellos en las masas, en las manos, y como si fuese una silla y hay que moldearlos para terminar de hacer una gran figura. Por lo tanto, tengo ilusión de seguir trabajando por mi pueblo, se lo aseguro, mucha ilusión. Y además soy muy joven todavía, por lo tanto puedo seguir trabajando. Presidente, ya para terminar, ahora que no nos oye nadie, cuénteme una confidencia. Cuando vino el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, además de sacarle más policías, ¿consiguió sacarle algo más? Yo creo que está muy bien, Jorge es un amigo de Melilla, lo que ha demostrado. Tenemos más policías, alguien me ha dicho que son 18 policías que están en comisión de servicios, más 20 que vienen, es que son en comisión de servicios, mire, ustedes se van a consolidar. Eso le critica a la oposición, que no es puesto consolidado ya. Ustedes se van a consolidar, que se queden tranquilos, que de momento hay 38, antes había cero y hay 38. De los 50 que se han pedido, pues imagínense, estamos hablando de casi un 80% conseguido. Y estos se van a consolidar. Vamos a dejarlo así de momento en comisión de servicios, pues los consolidaremos. Y luego lo de la obra civil, un éxito total, 100% sobre 100%. 50 que pedimos ya vienen hasta en plantilla, esto ya está el concurso ya para acá. Bueno, es una noticia buena. Pero es que hay una noticia que no salió bien. El puesto de Farjana, hay una obra que se está haciendo el proyecto ahora mismo, son más de 200.000 euros, lo está haciendo el Ministerio del Interior y lo va a poner en marcha para acondicionar y mejorar las condiciones de vida de los funcionarios que hay y el paso que hay. Esto estará hecho en el año 2015. El ministro no lo contó, lo sabemos nosotros, pero se le pasó. Yo aquí lo quiero decir. Pero usted lo cuenta ahora, lo sabemos. Claro, quiero decirle que quede claro que Farjana también se va a arreglar. Y luego además, yo aquí, como usted me está diciendo ahora que no hay un ministro, no hay nadie, pues le voy a decir que sí. ¿Va a haber un nuevo puesto fronterizo en Melilla? Sí, lo va a haber. Va a haber entre el barrio chino y el barrio chino. Y es muy importante, porque le interesa a Melilla, España y a Marruecos. A los dos nos interesa. Pues gracias por la exclusiva. Nuevo puesto fronterizo, ya lo han oído. Don Juan José Inbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, muchísimas gracias por haber querido estrenar con nosotros Madrid con Exxel Melilla. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Y veremos lo que nos depara esta larga campaña electoral en este año electoral que tenemos.